Desde que te vi Siento una cosa rara en el cuerpo Creo que se llama amor Usualmente no me gusta la gente Que se mete en mis sueños por la noche Pero vos, si es una novedad Te quiero llevar a casa y presentarte a mi mamá Tu piel se siente tan nueva Me gustan tus impulsos y me gustan tus ideas No sé de dónde saliste De este tiempo Dónde estuviste Me siento vivo Cuando estás conmigo Dame un beso Antes de partir Me levanto, miro al sol, te miro a vos Si todos sintieran esto no habría más guerra ni dolor Solamente amor Vos y tu perfume me llenaron de color Estar con vos hasta que sea tarde Hablo por los dos y digo que somos un par de enamorados No sé de dónde saliste No sé de dónde saliste Este tiempo Dónde estuviste Me siento vivo Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Dame un beso Antes de partir Antes de partir Mañana lloré Mañana lloré Te危a a miso Te危a a los Porque ya no hay Te危a a la Te危a a los